Con este lanzamiento, con la puesta en órbita y la puesta en servicio del satélite, Argentina pasa a ser uno de los 8 o 10 países con capacidades para diseñar, integrar, ensayar y operar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Es muy importante, no solo desde el punto de vista de las telecomunicaciones y las capacidades que la Argentina tiene en telecomunicaciones, sino en todo lo que eso puede impactar en otras industrias en el desarrollo tecnológico. Además, estos satélites están pensados de una manera de poder brindar servicios con una mirada en la inclusión social, en reducir la brecha digital, en la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Es muy importante lo que va a pasar por una decisión de Estado que se tomó en su momento, por una decisión de soberanía de proteger las posiciones orbitales que la UIT, la ONU, le había asignado a la Argentina, por hacer los satélites en el país, la voluntad del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico. Sin lugar a dudas, un hito sin precedentes en lo que es tecnología aeroespacial a nivel nacional. Es la primera vez que se desarrolla a nivel nacional un satélite geoestacionario telecomunicaciones. Y bueno, el jueves tenemos el momento del lanzamiento, de los cuales nosotros estamos a cargo de las operaciones del satélite, estamos en el centro de control de ARSAT en Benavides. Y bueno, es una expectativa muy grande. Ni bien se desprende el satélite del cohete, nosotros tomamos control del satélite y nuestra misión es encender el satélite, verificar que esté bien y llevarlo a las posiciones geoestacionarias de Argentina. Los hitos que ya hemos logrado, ya la verdad que estamos ante una situación histórica y la expectativa del lanzamiento del 16 de octubre, entre las 6 y las 7 de la tarde, si todo nos acompaña. Y bueno, a partir de ahí alcanzar la soberanía satelital, que es uno de los grandes objetivos de estos ya 11, 12 años de proyecto nacional. Este satélite nos posiciona, visibiliza todo el esfuerzo que ha hecho en ciencia y tecnología este país, visibiliza los más de 1.100 científicos repatriados, los que no se fueron porque están trabajando acá, eso siempre le decimos al Ministro de Ciencia y Tecnología que él cuenta los que volvieron y nosotros también contamos los que no se fueron gracias a este proyecto.